Miren la cloaquita que se le acaba de destapar al delincuente Genarco García Luna en Estados Unidos. Supuestamente la sentencia para Genarco tendría que haberse dictado ayer, primero de marzo. Pero resulta que antes de esto la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusó antes de que se dictara la sentencia de que Genarco estaba sobornando gente para que declararan a su favor. ¿Se acuerdan que Genarco, el abogado, estaba solicitando que se hiciera un nuevo juicio porque decían que tenían testimonios y pruebas que demostrarían que esta sátrapa lacra criminal era inocente? Bueno, pues resulta que esas pruebas que supuestamente tenían se trataba de testimonios falsos. Genarco García Luna trató de sobornar gente dentro de la cárcel y crear una trama para que pudiera llevarse a cabo un nuevo juicio, pero le cayeron en la maroma. Lo delataron y hasta una grabación hay. Bueno, pues el día de ayer la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusó a Genarco García Luna de estar realizando declaraciones falsas para promover su solicitud para un nuevo juicio. Dice la Fiscalía, la investigación del gobierno ha revelado evidencia convincente de un complot por parte del acusado para producir declaraciones y testimonios falsos para su moción para un nuevo juicio al ofrecer dinero y otros incentivos a prisioneros dentro del centro metropolitano de detención. Según lo que dice la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, la trama fue diseñada por el propio Genarco y se centraba en demostrar que Juan Carlos Nava Valencia, el tigre, se habría comunicado de forma ilegal con un teléfono móvil que habría metido de contrabando con su hermano Oscar Orlando Nava Valencia, el lobo, y con el propio Edgar Beitia, el diablo, el que fue fiscal del estado de Nayarit, que esto habría servido para preparar los testimonios de los últimos dos, es decir, del lobo Valencia y del diablo, que dirían durante el juicio del funcionario mexicano que se celebró a principios del año pasado. Los hermanos Nava Valencia fueron líderes del cártel del Milenio, el lobo testificó contra García Luna respecto a cómo el Genarco recibía sobornos para facilitar el tráfico de cocaína para el cártel de Sinaloa y para el de los Beltrán Leiva tras la ruptura de la alianza de estos dos últimos. El gobierno de Estados Unidos presentó varias evidencias para demostrar el complot de Genarco, por ejemplo, que el contacto directo del exfuncionario, o sea, de Genarco, identificado como Individuo 1, ayudó a escribir una hoja a otro individuo, el Individuo 1, perdón, Individuo 2, le ayudó al Individuo 1 a escribir una hoja, quien supuestamente fue usado por Genarco para su moción en un nuevo juicio y que debíamos memorizarla respecto a los contactos indebidos entre el tigre, el lobo y el diablo. El acusado, dice la Fiscalía, le ofreció inicialmente a este individuo 2, 500 mil dólares para hacerlo, pero no quería, entonces después le aumentó el soborno a un millón de dólares y tampoco quería, y luego le pidió 2, bueno, le ofreció 2 millones de dólares con el acusado asegurando que un asociado de él podría entregar el dinero a alguien asociado o a algún amigo del familiar del Individuo 2 fuera de la cárcel. La Fiscalía de Nueva York también presentó como prueba una llamada grabada que le proveyó el Individuo 2, que supuestamente fue realizada el 12 de abril de 2023, es decir, dos meses después del veredicto de culpabilidad en contra de Genarco. En esta se acordaba el complot entre este sujeto y el delincuente Genarco. Según lo dicho por este individuo 2, el exfuncionario federal mexicano, que no se nos olvide del gobierno del genocida Felipe Calderón, le pidió que le dijera a su abogado César de Castro que asegurara que el Tigre trabajaba como narcotraficante con el Mencho. La Fiscalía de Nueva York aseguró que los otros argumentos de la defensa de Genarco García Luna, como que no se entregó evidencia inculpatoria de algunos testigos que se usaron en el juicio, no demostraban absolutamente nada debido a que la información sí se había entregado a los abogados de Genarco y no cambiaba en nada el sentido del veredicto. Y ya, por si fuera poco, aunado a esto, el gobierno de Estados Unidos dijo que era falso que Genarco García Luna y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública habrían sido verificados en sus antecedentes en usos de drogas y con la prueba del polígrafo, que era otro de las evidencias que quería mostrar Genarco García Luna en un nuevo juicio, porque dicen que esta medida de hacerles, de certificarlos en el uso de drogas y el polígrafo, sólo aplica para los agentes que sí forman parte de las unidades de investigación sensibles de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos y no para sus supervisores. Y como Genarco trabajaba pues muy en conjunto con ellos, pues quiso ver si era chicle y pegaba, pero no, resulta que no. Así es que ahora con esto se aplaza nuevamente la sentencia, no se ha dicho exactamente cuándo va a ser, pero tiene que ser este mismo año. Estaba programada para este primero de marzo, pero ya no fue. Va a haber una nueva audiencia y pues se me hace que Genarco no va a tener nuevo juicio. Creo que era la última alternativa que tenía, la última. Esto ya nada más lo que hace es retrasarle la sentencia que pues tarde o temprano va a llegarle y va a ser con toda seguridad una cadena perpetua. Si es que no llega a algún acuerdo y decide denunciar a Calderón, que no creo. Pero así le pasó por andar tratando de armar con plots, ándele güey. Adiós juicio, ni esa va a tener oportunidad. ¡Gracias!